¿Qué es la maestría en la Universidad Libre? Es lo que queremos apostarle como representantes del Departamento de Química de Egresados. Con mi compañera Laura y como egresada del departamento queremos trabajarle y apuntarle a contribuir a construir una universidad que esté más acorde a todas las necesidades tanto de los estudiantes como de nuestros egresados. Es necesario que los egresados se vinculen con los estudiantes, con los trabajadores, con los docentes para que todos les apostemos de una manera en conjunto y podamos realizar una propuesta acorde a las necesidades que tiene nuestro departamento y sobre todo a nuestra universidad. Si nosotros como egresados logramos vincular nuestro trabajo particular desde nuestra experiencia, desde la práctica pedagógica, desde todo lo que tiene que ver con lo que realizamos día a día, podemos realizar muchas cosas en el departamento y de esta manera le podemos contribuir no solo a la universidad pública sino también a construir una sociedad más democrática y más justa. Hola, mi nombre es Laura Milena Cala Cristancho, soy egresada del programa de licenciatura en química en el año 2009. Actualmente soy candidata suplente a representante de egresados del departamento de química. Con Sandra tenemos algunas propuestas que desarrollaremos a lo largo de este periodo y tienen que ver con algunas actividades organizativas como mantener vínculo estrecho con las directivas del departamento de química para apoyar la toma de decisiones frente a algunas problemáticas o necesidades que surjan en la facultad. También estableceremos una red efectiva de egresados que nos permita mantener un vínculo más estrecho con ellos, conocer un poco más sobre la experiencia que han tenido, participación en eventos académicos, en eventos investigativos, en alianzas con otras universidades para el apoyo de becas o financiación para investigaciones. Y en cuanto a algunas propuestas comunicativas, también fortalecer los canales de comunicación, participar con algunos medios de comunicación institucionales como periódico, radio, televisión, para visibilizar también el egresado del departamento y pues también de toda la institución. Y pues también fortalecer un poco el programa de formación permanente de egresados, tanto en temas disciplinares como pedagógicos y didácticos. Entonces los invitamos a participar activamente el 13 de julio en las elecciones de egresados.